Ciudad de Sarans Si vienes a Sarans como parte de tu viaje por el país más grande del mundo, no te preocupes. Aunque la ciudad es pequeña en comparación con Moscú o San Patrisburgo, es hospitalaria y acogedora, deseosa de compartir su cultura nacional con los visitantes extranjeros. Sarans es un centro deportivo importante de la región del Volga. En la ciudad funcionan las instalaciones deportivas tan grandes como Palacios Republicanos de Deporte, Palacio de Hielo, Complejo Deportivo Mordovia, Centro de Gimnasia Leonid Arcaep y numerosos clubes de deporte y fitness, salas y secciones deportivas. En el territorio de la ciudad se encuentran 12 grandes estadios, Start y Mordovia Arena. La ciudad fue una de las sedes de la Copa Mundial del Fútbol 2018. Educación en Sarans La ciudad también alberga la Universidad Estatal de Mordovia fundada en 1957 y que en la actualidad tiene el rango de Universidad Nacional de Investigación. Eso quiere decir que esta prestigiosa universidad ofrece grandes programas académicos de alta calidad. Paisaje de la ciudad y arquitectura Como en cualquier otra ciudad, Sarans tiene muchos monumentos históricos. Estos son algunos de ellos. Monumento a Pugachev El Monumento de la Gloria Eterna Monumento a Pushtun Monumento a Héroes Estratonaos El Monumento del Avión Los visitantes quedarán gratamente sorprendidos por las calles limpias de Sarans, sus fascinantes lugares históricos y sus amigables habitantes. Sueña en grande y fórmate como un líder. Fórmate con Russian University. Comenta, dale like y comparte con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!